Aquí Aquí te entrego mi corazón Tómalo ya Y es para ti Aunque es tan poco de firma atrasado Es todo para ti Aquí está Aquí te entrego todo mi amor Tómalo ya Y es para ti Aunque también yo tengo poco tiempo que lo conocí Aquí está Aquí lo tienes, tómalo en tus brazos No lo sueltes más Porque ya no puedo ocultar Lo que llevo muy dentro de mí Es todo para ti Estoy enamorado de ti desde aquella noche Cuando por primera vez te vi Casi me muero ahí Al verte sonreír Y desde ese entonces no he podido olvidarte En mí cada minuto no sería Solo pienso en ti Solo pienso en ti Aquí está Aquí Aquí te entrego todo mi amor Tómalo ya Y es para ti Y es para ti Aunque también yo tengo poco tiempo que lo conocí Aquí Aquí está Aquí está Aquí te entrego todo mi ser Y es para ti Toda mi ansiedad De mirarte y no poderte hablar Y adorarte y no poderte amar No hubiera tomarlo No hubiera tomarlo ya Estoy enamorado de ti desde aquella noche Cuando por primera vez te vi Casi me muero ahí Al verte sonreír Y desde ese entonces no he podido olvidarte Y cada minuto no sería Solo pienso en ti Solo pienso en ti Estoy enamorado de ti desde aquella noche Cuando por primera vez te vi Casi me muero ahí Al verte sonreír Y desde ese entonces no he podido olvidarte Y desde ese entonces no he podido olvidarte Ya no hay que poderte Y ya no hay que poderte Y ya no hay que poderte